Bomba desactivada lo que resta de la Leeds Cup. Desafortunadamente América perdió a Henry Martin lo que resta del torneo y se analiza su regreso a México en las próximas horas. Récord pudo saber que tras los estudios realizados se confirmó que la lesión en la pantorrilla derecha es un desgarre que necesitará de 25 días a un mes de rehabilitación para poder estar de regreso en las canchas. Las Águilas tendrán que preparar el duelo de los octavos de final contra Nashville sin su goleador, pero en caso de seguir avanzando André Yardiné tendrá que diseñar una nueva estrategia ya sin su centro delantero. Por ahora Henry se mantiene concentrado con el equipo en Estados Unidos y será hasta el día de mañana cuando el cuerpo médico defina si corta su aventura en suelo estadounidense para volver a nuestro país y así comenzar su rehabilitación. Hay que recordar que el delantero no ha parado en lo que va de 2023. Entre América y selección nacional no ha tenido tiempo para descansar tomando en cuenta que después de finalizar el torneo clausura 2023 se concentró de inmediato con el tri para afrontar Nations Leagues, un par de amistosos y Copa Oro. Posteriormente se reincorporó a Las Águilas para jugar la League's Cup.